chinito tiene su tienda claro que sí afirmativo así que estaba mirando ahí unos vídeos donde pues chino y glendi tienen su tienda ya venden sus primeras cositas golosinas dulces gelatinas limón qué más no sé bueno pero sí eso es bueno así se comienza nadie empieza con un almacén completo claro que no así se empieza de a poquito siempre y cuando no nos comamos la ganancia va a ir creciendo todo pero si nos comemos la ganancia nomás vamos a estar ahí donde estamos verdad pero bueno espero que todo pues esté muy bien vaya mejorando día a día que sigan vendiendo más y sigan comprando más para poder vender a claro que sí verdad estaba mirando ahí pues que tienen su pequeño negocio ya lo empezaron y ese es un buen punto un buen comienzo claro que sí porque si ellos supongamos no hacen una compra ganan 50 en esa compra ok a la siguiente van a invertir lo que tienen invertido más los 50 que ganaron cuando lo terminen la ganancia va a ser aún más es de ir comprando y seguir invirtiendo un poquito más cada vez y ahí uno se va dando cuenta cuando ya uno puede gastar cuando uno ya puede tocar la ganancia bueno este es nomás un tip no como todo un buen negociante pero es así así se comienza ven cómo es tan fácil hacer las cosas bien y no andarle pidiendo a la gente este es un buen paso un buen comienzo de los supermercados chinito claro que sí porque no soñar en grande claro que se puede se puede soñar que uno va a tener una tienda grande un negocio grande claro que sí el primer paso es iniciar y saber administrar las ganancias así es la cosa si empezamos bien continuamos bien nadie va a tener nada malo que decir nadie va a tener que decir andan pidiendo para esto andan pidiendo para que ellos no más quieren dar lástima no porque ustedes tienen su negocio van a crecer su negocio hay que tener eso en la mentalidad que lo van a crecer más y más y más porque si no más estamos en con que así va a ser no va a crecer hay que tener eso en la mentalidad que todo va para arriba y pues nada es fácil en la vida eso se sabe cualquier cosa no es fácil en la vida es más ni robar es fácil porque porque te critican te pueden agarrar te pueden meter al bote pero eso es malo robar hasta pedir pero trabajar no es malo tener una venta de golosinas de dulces lo que sea no es malo hay muchos que así empiezan y al final salen teniendo un negocio grande una tienda grande un supermercado más o menos así que los felicito por eso no vamos a decir que está malo que esto que el otro no lo felicito porque uno así como como lo he dicho siempre no cuando uno ve lo malo tiene que ver lo bueno y lo bueno de esto es que iniciaron y iniciaron bien ahí van con todo y estoy seguro que les va a ir bien así que eso era lo que lo que teníamos para ustedes y pues ánimo a seguir adelante sé que muchas veces uno es criticado voy a decir uno para nombrarlos a todos verdad uno es criticado por ciertas cosas pero cuando uno hace las cosas bien uno está bien así que gracias a todos ustedes que nos miró aquí suerte para chinito y glendy que siguen que sigan en su negocio iniciaron muy bien y así que ánimo para ustedes y saludos para todos los que nos vean en este vídeo gracias somos el primo manolo andamos al millón activados activados claro que sí así es activados hasta la próxima